En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Familia, muy buenos días en Teoterapia y Meditación. Y en este tiempo, el primero en torno a Dios, estamos disfrutando de nuestras novenas teoterápicas. Hemos hecho un alto en nuestra programación habitual para disfrutar de un especial de Navidad y pedirle precisamente a nuestro buen Señor que nazca en el pesebre de cada corazón y de cada familia. Hoy, de una manera muy especial, queremos recordar algo y es que nuestro Señor nació en Belén y precisamente desde Belén nos acompaña Nancy. Ella se encuentra allá y tiene un saludo muy especial para todos nosotros. Después de ello, disfrutaremos el villancico de este día con la agrupación de nuestra familia Renuevo. Adelante Nancy y bienvenidos. Muy buenas tardes. Aquí estamos en Belén, en el campo de los pastores, especialmente aquí en el lugar que simboliza con la natividad. Un saludo muy especial a la familia de la ICT desde un lugar que amamos y que muchos de ustedes han visitado. Me llamo Nancy, nací aquí en Belén, pero la verdad es que he vivido en Colombia. Mi madre es colombiana y es un privilegio poder transmitir este hermoso mensaje, este hermoso lugar a mucha gente suramericana y especialmente a Colombia. Desde aquí exactamente estamos en el lugar de Belén, exactamente en el campo de los pastores y estamos aquí para conmemorar el verdadero significado de la natividad, aquí en Belén, en el campo de los pastores. Realmente es un lugar maravilloso este lugar porque aquí fue donde comenzó la historia de Jesús con los pastores, la humildad, la sencillez, la simplicidad de los pastores. Esto está escrito en la Biblia porque aquí fue el lugar donde Dios escogió el suceso para la natividad. Desde aquí los pastores se turnaban de noche, como lo ven aquí, este pastor, por ejemplo, se turnaban de noche para cuidar de las ovejas y una de esas noches aparece una luz inmensa desde el cielo. Eran los ángeles. Los pastores quedaron muy asustados, pero los ángeles dicen, no teman, les he venido a traer la buena nueva. Hoy ha nacido en la tierra del rey David un salvador y van a tener por señal a un niño envuelto en paños y durmiendo en un pesebre. Por eso los pastores al escuchar esta linda anunciación suben a Belén y adoran al niño Jesús en la gruta en Belén. Pero además de esto, hay una sorpresa para ustedes. Tal vez no sabían que en este lugar está la historia de Ruth del 1 al 4, que muchos sabemos y que está nombrado en la Biblia del Antiguo Testamento. De Ruth del 1 al 4 nos habla. De ahí viene Ruth con Noemí. Y aquí viven, en este campo donde lo ven ustedes, es el campo de voz. Y de esta hermosa historia viene el rey David. Pero eso lo voy a dejar de sorpresa porque estamos en un digital y no se los puedo contar todos. Se los voy a dejar para que cuando ustedes vengan a Tierra Santa, yo les pueda transmitir esta linda explicación del lugar del campo de voz, el campo de los pastores, el campo donde también David fue pastor de este campo. Y con esto me despido para decirles que fue aquí el lugar donde Dios escogió para la natividad. Un lugar especial. Y de paso les digo, desde aquí en Belén, en Tierra Santa, en Israel, yo los espero. Que vengan pronto a su casa, Israel. Un saludo muy especial desde aquí, Nancy. Feliz Navidad. Chalom. Campana sobre campana y sobre campana una. Asúmate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Recogido tu rebaño, a donde vas pastorcillo, voy a llevar al portal, requesón, manteca y vino. Pero Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Campana sobre campana, y sobre campana dos. Asúmate a la ventana, porque está naciendo Dios. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas letras es. Muy bien familia, después de disfrutar de este villancico, tenemos una información importante que compartir. Estamos en un especial de Navidad para nuestros niños, todos los días hasta mañana 23 tendremos nuestro tiempo para el Ministerio MIG. Nuestros labradores han preparado cosas muy especiales, unas sorpresas maravillosas para nuestros niños, para que no se las pierdan y estén preparados. De igual forma nosotros los adultos tenemos un horario diferente, un horario especial. Este tiempo teoterapia y meditación a las 5 de la mañana disfrutando nuestras novenas. Y abre los cielos a las 8 de la noche. Se acerca la cuenta regresiva para nuestro gran evento, el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, un evento nunca antes visto. Familia, no olvidemos hacer nuestros listados e invitar a todas las personas. Este será un evento sin fronteras, transmitido en inglés, francés, italiano, portugués y por supuesto en español. Todo este tiempo nos lo ha dirigido y nos ha ministrado con la palabra de Dios nuestro líder Jimmy. Y hoy, una vez más, lo tenemos con nosotros. Líder Jimmy, bienvenido. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Estamos dentro de lo que considera nuestro especial navideño, aquí en este espacio de Teoterapia y Meditación, compartiendo nuestras novenas teoterapicas. Vamos por la séptima, o sea que estamos a tan solo dos días del cumpleaños de Jesús, o sea del 24 de diciembre. Te recordemos, nunca antes visto, cumpleaños de Jesús, este 24, pasado mañana de diciembre a las 7 de la noche, hora Colombia. Un saludo muy especial a quienes transmiten y retransmiten este espacio, este programa particularmente, dentro de toda nuestra parrilla, obviamente en casa con Dios. Este espacio de Teoterapia y Meditación, a Colmundo Radio y sus diferentes estaciones aquí en Colombia, a sus oyentes, muchas gracias. Los oyentes de Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador. El puerto de noticias en Hilo, Perú, Platino Estéreo, en el corregimiento del Jardín, en el Bajo Cauca colombiano. Y Huayú Estéreo, desde la capital Huayú del Mundo, desde Uribia, en la Guajira colombiana. Todos ustedes, muchas gracias por unirse a este espacio. Los ángeles, los ángeles cantan y anuncian. Lucas 2, recordemos este pasaje con respecto a los pastores. Cuando allí los pastores estaban ahí en los suyos, cuidando a los suyos, o sea, las ovejas, hay un ángel que desaparece. Luego hay otra multitud de ángeles que se unen allí. Versículo octavo. Vamos a ir directamente a la lectura del paseo bíblico. Dice, hay pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentidamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dieron unos a otros. Pasemos pues hasta Belén y veamos esto, que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallar a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Podemos imaginarlos cómo se sintieron los pastores esa noche. En un momento ellos estaban durmiendo, mirando pues ahí su rebaño, cuidando ahí de su rebaño, tal como le dice aquí este pasaje, en el versículo octavo. Y al siguiente momento, un instante después, fueron confrontados por el ángel del Señor, como nos dice aquí el versículo noveno. Entonces pues no es de extrañar que ellos tuvieran miedo, que tuvieran mucho miedo. Pero el ángel del Señor, él se apareció a ellos y apacigó sus temores y anunció la maravillosa noticia de que el Mesías tan esperado acababa de nacer y que ellos estaban invitados para ir a verlo. ¿No les parece esta noticia maravillosa? Serían allí los primeros en ir a verlo. Él ha nacido, nos dice aquí los versículos 10 al 12. El ángel se aparece, apacigó a los temores de ellos. Dios anuncia la noticia, que sería de gran gozo para ellos. Pero antes de que pudieran actuar, antes de que los ángeles, o mejor que los pastores, reaccionaran, dice que el cielo estaba en llamas, con una multitud de huestes celestiales cantando, alabando a Dios con júbilo. Después dice que ellos se van al cielo y ellos deprisa se van a ver al niño. ¿Cómo podrían haber respondido a los pastores de manera diferente a cómo lo hicieron? Ahí en los versículos 15 y 16, actúan deprisa y fueron donde el niño estaba. Los ángeles que anunciaban, o los ángeles heraldos merecen aquí, más que una mirada rápida o una mirada simple. La Biblia enseña que los ángeles no son solamente habitantes del cielo, sino que también son participantes activos aquí en los asuntos de la tierra. Dice Hebreos 1.14, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Además que ellos están continuamente, continuamente están también batallando. Dice Daniel 10, Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días. Se me opuso. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí nosotros nos encontramos algo. ¿Recuerdan? Aquel ángel no sabemos cómo se llamaba. Es posible que haya sido el principal de ellos. No sabemos. Es posible que haya sido Miguel. No sabemos. No dice el nombre. No importa. Pero dice que había una hueste, una multitud enorme de huestes celestiales, de ángeles. Pero mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Que el ángel del Señor con los pastores, recordemos, Primero, vino para llevarles un mensaje de tranquilidad. No temáis. Les dice eso. Les tengo noticia que será de gran gozo para ustedes. Buenas noticias. Y en tercer lugar viene un coro celestial. Tres puntos. Llevar paz, llevar tranquilidad a la gente. Anunciar las buenas nuevas. Quitarle el temor. Anunciar las buenas nuevas. Pero también ellos alabaron a Dios. En nuestro pasaje de bandera, aquí, de Lucas 2, Estos ángeles constituyen una hueste. No un coro. Ojo con esto. Es una hueste celestial. No es simplemente un coro pasivo. No han llegado desde la posición privilegiada que Dios les ha dado. Sino que se han reunido. Desde los diferentes lugares de destino donde Dios así los ha puesto, También aquí en la tierra, para celebrar el nacimiento de su creador, de su Cristo. Es del creador de ellos, de los ángeles, que también es el nuestro. Claro, ellos están en el cielo, pero también en diferentes lugares donde ellos son enviados. Pero vinieron todos y se reunieron en torno a Cristo. Y es el momento de unirnos todos desde diferentes rincones del mundo, como estos ángeles. Estos ángeles anunciadores. Estos ángeles que eran heraldos. Se reunieron. Había una voz que era la de aquel ángel que se les apareció. No olvidemos. A quitar todo temor. Segundo lugar, para dar noticias que son de gran gozo para ellos y para todo el pueblo. Y claro que sí, elevaron ese cántico. Claro que sí. Y eso es lo que me dice aquí Lucas capítulo 2. Ellos han llegado. Así usted y yo hemos llegado para reunirnos. De diferentes lugares, de diferentes ciudades y países del mundo donde Dios nos ha llevado. De diferentes destinos. De diferentes campos para celebrar el nacimiento de nuestro Creador. El nacimiento de nuestro Señor de Jesucristo. Por eso este cumpleaños es tan especial. Porque es uno solo el que estaremos celebrando ahora, este día jueves. Pasado mañana. Es uno solo. Pero sigamos aquel ejemplo de los ángeles. Es momento de llevar un mensaje. No de temor. Hoy en día estamos llenos de mensajes de temor. No, ni de miedo. No, llevemos mensajes que quiten el temor. Que apaciguen el temor de la gente. Segundo, llevémos buenas nuevas. Y llevémoslos para que alaben al Señor también. Para que nos unamos. Tres cosas importantes. Que podemos nosotros aquí hablar. Qué maravilloso es aquello lo cual Dios nos ha entregado ahora a nosotros. Y orámonos en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Durante mucho tiempo habían estado fascinados por el plan de redención de Dios. Y ahora se regocijaban a medida que comenzaba a desarrollarse. Eso es lo que vemos aquí. Claro. De estos ángeles que hemos denominado los ángeles heraldos. La palabra de los médicos, finalmente en 1 Pedro capítulo 1. A estos, a los profetas, se está refiriendo. Se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Los ángeles heraldos administraban las cosas que ahora son anunciadas. Por los que os han predicado el Evangelio. Por el Espíritu Santo enviado al cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Qué maravilloso lo que Dios nos ha entregado ahora. Porque ahora somos ustedes y yo. Los que hemos de llevar tranquilidad, paz, las buenas nuevas. Y los que hemos de ir en torno a nuestro Señor. Miren que a los profetas Dios les reveló. No para ellos, sino para nuestro tiempo. Démosle gracias a Dios por ello. Y sigamos este ejemplo de aquellos que también fueron creados por Dios. Ahora, Señor de Dios, damos gracias por este momento. Señor, es momento de unirnos en torno a Ti. Así como vino aquel ángel del Señor. Para anunciar. Y para anunciarle a aquellos. Aquellos que estaban allí. Allí, Señor. Aquellos pastores. Allí en la región. Que había nacido el Señor. De ir en primer lugar. Pero también de ir y no llevar un mensaje de temor. Hay muchos que tienen miedo. Hay muchos que hoy tienen temor. Hay muchos que están espantados. Que no saben. Pero hemos de llevar ahí. No, no temáis. De llevar ese mensaje de no temer. De llevar ese mensaje de gran gozo. Es momento de llevar gran gozo, Señor. A un pueblo. A un mundo que está allí. Seguramente envuelto en el temor. En la incertidumbre. Pero también es momento, Señor. De llevarlos. De llevarlos. A que se unan en torno a Ti. De llevarlos. Para que te alaben a Ti. Para que se inclinen delante de Ti. Gloria a Dios. En las alturas decían aquellas huestes celestiales. Y la paz sea. Y paz sea para todos los hombres de buena voluntad. Es momento, Señor. De llevar a muchos a glorificarte. Y llevar a muchos a experimentar tu paz. De tomar aquella decisión por medio de su voluntad. De experimentar tu paz en sus vidas. En sus corazones. Aquellos ángeles heraldos. Aquellos hombres y mujeres. Que como heraldos también. Hemos de anunciarte. Te doy gracias, mi Señor y mi Dios. Que tu bendición ahora. Sea sobre cada uno. En este día. Amén. Bueno, tenemos esto. Ya por delante. Somos como aquellos ángeles. Bueno, no somos ángeles. Pero somos como aquellos. Que hemos de anunciar. Anunciémoslo a todos, por favor. Para que todos, como aquellos pastores. Vayan igualmente. A nuestro gran cumpleaños de Jesús. No olvidemos. Algo nunca antes visto. Nos vemos aquí. En Teoterapia y Meditación. Continuando con aquellas pocas novenas. ¿Qué nos hacen falta? Bueno, ya mañana. Ese día miércoles. Compartiremos nuestra octava novena y nuestra novena será el cumpleaños de Jesús. No olvidemos, este jueves, 7 de la noche, hora Colombia. Por esto nuestro canal, Soy ICT. Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Soy Felipe Arias. Un saludo muy especial para toda la familia del ICT. Entreguemos a Dios y reflejémoslo. Seamos luz en todo lo que hagamos. Una feliz Navidad para todos. Un próspero año 2021. Y no se queden callados. Anuncien que Dios está en nuestros corazones. Chao, chao. Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo. Es nuestra gran celebración. ¡Canta, es visto! Feliz cumpleaños, Señor Jesucristo. Que vive por siempre en ti. Este 24 de diciembre, 7 de la noche, hora Colombia. Por nuestro canal de YouTube, Soy ICT. ¡Te esperamos! ¡Gracias!